...que hizo posible conocer a esta diosa de la voz es un universo, su voz, su magia que tiene al interpretar y para mí es el honor de estar hoy aquí compartiendo con toda su gente Así que gracias Gracias a vos Bueno Se me está saliendo la cristal y me parece ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, chavos! ¡Esto hay un problema! ¡Se me salieron la juventud! ¡Che, es malo el dúo ese que tenés! ¡El trucho, negro! ¡Buenos días! Hay que aprovechar estas cosas y pasar el tiempo, ¿no? Bueno Tenemos dos canciones para hacer, pero bueno Las dos si Juan nos deja como es Juan es bravísimo Juan es que está atrás no parece tengo una sonrisa de gombra pero por otro lado que lindo que me lo aprietes en este momento porque hace falta voy a hacer este tango que precisamente la acompaña mamá y voy a intentar hacerlo con todo el cariño y para darle fuerza a ella porque es el tango de ella ¿sabes? y dice así que la más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en un flor y en esa calle desvío calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó y se marchó primero hay que saber sufrir es por su amor después partir al final de la luz y pensamiento perfume regalando en flor pero esa vara de un amor que se escaparó con el viento después que importa que importa del después todo mi vida y el ayer que me tiene del pasado eterna y vieja momento que me ha dejado acogar como un pájaro sin luz que me habrán hecho mis manos que me habrán hecho para dejar de ver tanto dolor dolor que vieja con un pedazo de vida naranjo en un flor primero hay que saber sufrir después amor después partir al final de la luz sin pensamientos perfume de naranjo en un flor promesa para su amor que se escaparó con el viento después que importa el después toda mi vida hacia ayer que me entierna en el pasado eterna y vieja juventud que miran dejarlo acogar como un pájaro sin luz bravo y ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pude, pude, pude! Bueno, soy tanto preferido de mamá, así que bueno, mamá, para que te pongas bien, dale. Un poco más, dale. Una sorpresa, una caja pandora, nunca se sabéis qué va a pasar. Pero bueno, ahora vamos a hacer esta canción hermosísima de Eriks Luna y de Ariel Ramírez. Alfonsín en el mar. ¡Gracias! 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 El honor de presentar a esta gran, gran mujer, gran persona, gran concertista y es gracias a una amiga que es una gran cantante que me vino a hacer la gamba hoy pero fue invitada en el concierto anterior, la señora Vivi Berry ¿Dónde está Vivi? En mi corazón Gracias a vos por decir a esta mujer en masa Gracias Vivi, ¿dónde estás? Bueno, la señora, señorita Mirta Álvarez ¿Querés hablar Mirta? Para que te acerco de pie en mi corazón No, es decir, gracias a Vivi Berry por este encuentro maravilloso que hizo posible conocer a esta diosa de la voz Es un universo su voz, su magia que tiene al interpretar y para mí es el amor de estar hoy aquí compartiendo con toda su gente Así que grande Gracias a vos Bueno Se me está yendo la cristal y me parece ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, chavos! ¡Esto hay un problema! Se me salió un plan por la manera cortada y se me da que lo siguiente no es triste Che, es malo el dúo ese que te dieron El trucho, negro Hay que aprovechar esta cosa y pasar el tiempo, ¿no? Bueno Tenemos dos canciones para hacer pero bueno Las dos Qué lindo Si Juan nos deja, ¿viste? Como es Juan, es bravísimo Porque Juan y que está atrás, es bravo No parece, ¿viste? Tengo una sonrisa de compra pero por otro lado Qué lindo que me lo aprientes en este momento porque hace falta No, Juan, si no te quiero Bien Voy a hacer este tango que precisamente me la acompaña mamá y voy a intentar hacerlo con todo el cariño y para darle fuerza a ella porque es el tango de ella, ¿sabes? Y dice así Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Un arango en un flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amor Después partir Al fin andamos Sin pensamiento Perfume de garán O el flor Pero desahará el amor Que se escaparó con el viento Después ¿Qué importa del después? Todo mi vida será el ayer Que me tiene en el pasado Eterna y vieja Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Que le habrán hecho Para dejar en el pecho Tanto dolor Con un pedazo de vida Con un pedazo de vida Después amor Después amor Después partir Después partir Al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranja Perfume de naranja El flor Pero desahará el amor Que se escaparó con el viento Después Después ¿Qué importa del después? ¿Qué importa del después? Toda mi vida será el ayer Que me metieron en el pasado Eterna y vieja juventud En la vieja lo acompañará Ay Como un pájaro sin luz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Rosa! 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 ¡Gracias! ¡Pude, pude, pude! Son tangos preferidos de mamá Así que bueno mamá Para que te pongas bien ¡Dale! Un poco más ¡Dale! Una sorpresa Una casa Pandora Nunca se sabe qué va a pasar Pero bueno Ahora vamos a hacer esta canción Hermosísima De Félix Luna Y de Ariel Ramírez Alfonsín en el mar ¡Bravo! ¡Bravo! Por la blanda orella Por la blanda rellena que lo haremos en el mar su pequeña huella Ella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta la profunda Y un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta la espuma Sabe Dios qué angustias te acompañó Qué dolores vienes que yo tose Para recostarte, arrullar el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el mundo oscuro del mar La caracola Te veo a salvar la encina con tu sobrenal Que por los cielos viniste a buscar Y una voz en ti, el viento de sal Te requiebre el cuerpo y te está llevando Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y una voz en ti, el viento de sal Y un viento de sal Y una voz en ti Me está llevando y te vas Hacia allá con buen sueños Dormida en bolsina Vestida No me Dormida en bolsina